Bueno, ya era hora. Venga, vamos a tu habitación. De verdad, espero que puedas dejarlo. Me pregunto si el príncipe hace esto para molestarme. Señor Simon Mural, tenemos problemas. El, el gran mago, el gran mago Heishin y sus hombres. Utilizan un extraño poder, están invadiendo el palacio. ¿Qué? 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 ¡No mames! Creo que esa hechicería, mi señor, me tomó que no podemos hacer nada para defenderlo. ¿Dónde está el gran mago? En el salón del palacio, señor. Heishin, Heishin, su puta. ¿Qué se le habrá ocurrido a ese perro? ¿Qué? ¡Chimón! ¿Qué? ¡Chimón! ¿Qué? ¿Pero qué? Y destruyó en el templito, no mames. Me alegro de volver a verte, señor. ¿Vos a revelarte? ¿Estás loco? ¿Loco? ¿Yo? Oh, cabrón. No lo creo, solo he venido a recorrer. ¿Tu trono? Vamos a ponerle una voz más pro a Heishin. Sí, mi trono, porque ahora mi poder es mío. ¿El poder? Ah, no, ese es de ese mundo. ¿El poder? No, no puede ser. Veo cuantos y pocos que le recuerdas, entonces ambos aprendimos de nuestros antepasados hechiceros. El poder de la oscuridad, eso es, he descubierto el tesoro prohibido. Toma, aprueba el poder prohibido de la oscuridad. ¡A no mames! ¿Qué? ¡Príncipe Fénix! El gran mago Heishin ha invadido el palco. No, rápido, vamos a hablar normal. Este lugar es muy peligroso, debemos rechar, ¿sabe qué? ¡No! Príncipe Fénix, ¿crees que vas a invitarme? Volvemos a encontrarnos. Estás bien, llevados a este cielo. Deseo hablar con el príncipe. A sus órdenes. ¡Príncipe Fénix! Calla y ven con nosotros. ¿Por qué huyes, Fénix? Heishin ya ha capturado al rey y la reina. Escapar solo provocaría que Heishin acabara con su fin. ¿Eso es lo que quieres? Bien, te diré que quiero. Algo que solo alguien sangre real conoce. El lugar donde está el objeto milenario. Dime dónde está y perdonaré la vida del rey y la reina. ¿Sabes dónde está? Así que dímelo. ¡Nea, nea, puto, nea! No te voy a decir nada. No me tomes por idiota, ¿sabes dónde está? Mi príncipe. Se me funda. Querido príncipe, aquí está el objeto. Ah, pinche mamón, no seas pendejo. Del otro bueno se está preguntando. Porque si no lo hemos visto, ¿y tú lo traes? ¡Pinche mamón! Jejeje. Qué miedo. Fénix obtiene el puzzle milenario. Debes evitar que este tesoro caiga en manos de estos sabanditas. El tesoro es la clave final que abre el sello de Andrán. ¿Puedo? Perdón por el dojo. Si cayera en manos de los malvados sería el fin del mundo. Bueno, no podrías haberlo traído en mi formamento. ¿Ya ves, pinche mamón? Están diciendo. Entrégame ahora mismo la llave y puedo que nos ayude a nosotros a huir de Cage. Si no eres de canalla, él es el perro faldero de Cage. Déjamelo a mí, mi príncipe. Debes escapar. Fuera de mi camino, viejo. Vete, mi príncipe. Corre. Run, 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 run. No te muevas, eres mío. Yo que los has encontrado, sé todo bien hecho. Sí, mi señor. No pensaréis escapar de mí, ¿verdad? Resistirse es inútil. Admitir vuestra derrota. Y entregármelo. Dame el objeto milenar, hijo de puta. Queda una opción, mi príncipe. Debes enfrentarlo a quien siempre se hace al día de un duelo con tus cartas y al objeto milenar. ¡Duelo, puto! Pierdes el tiempo, chico. Carísimo el poder para derrotarme. No mames, pinche voz tan... Tiene una voz bien chingona de violador, güey. La neta. Si es que nos contrae al duelo, que obviamente tenemos que perder para poder avanzar en la guía. Le iba a ganar, pero le dejo chance al güey. Así es que vamos a hacernos perder rápido para no ser vivido tan largo. Así es que vamos a poner... A ver, pinche es por un poquito. El modo de ataque. Ok, hay un poquito que se toque a todos los puntos de Vita. Vamos a hacer esto. Vamos a atacar. Ataca, pinche, delpincito mamón. Perdiiste. Y casi le ganas. Nada más se faltó en 2800 y casi le ganó. Aunque hayamos perdido... Y vamos a continuar la guía. Bueno, le hicimos una historia. Pierde. Niño estúpido, me has hecho perder el tiempo. Si insistes en quedarte con el puzle, mi nena, tendré que quitárselo a tu cadáver. ¡Fuera de mi camino, viejo! Si no... Mi príncipe, destruye el objeto milenario. No debes entregárselo a este, tío criatura. ¡Fuera de mi camino, viejo! Quítame las manos de encima. ¡Príncipe! ¡Mi objeto! ¡No le entregues el objeto! ¡No, rompe el puzle! ¡No! ¡Mamis! ¡Fenix! Bendita sea la diosa, despertais. Estamos en el objeto milenario. Para ser exactos, tu alma está sellada dentro del objeto. Lo siento. El principio, perdón, unidad de... No debía permitir que se lo entregara. ¡No te daña de género! El pueblo de la oscuridad que se intenta conseguir solo traerá destrucción. Algún día, cuando alguien te ocurra el nuevo objeto, regresarás entre los hombres. Hasta que llegue ese día, duerme. Sé que allá afuera hay alguien destinado a matar los objetos. Al final, esa persona del objeto milenario te guardará. Te guiarán de vuelta a nuestro mundo. Ahora descansa aquí. El principio, el cielo. ¡Ah, no mames! Pinche luz blanca, cabrona, güey. ¡No mames! ¡Eh, Yugi! ¡Despierta, Yugi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jejeje! Te has dormido, colega. De verdad lo siento. ¿Qué pasa tan nervioso esta vez que no has pegado? Tú, 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 un sueño. Tú, 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 tú. Un sueño, tío. Nada. Te preocupa, ¿verdad? Vamos a la hora de la ceremonia de inauguración. Bienvenidos al torneo del mundo de Yu-Gi-Oh patrocinado por Caramba y Caiba Corporate, donde estamos en la ciudad de Domingo, donde los bolistas seleccionan primero para decidir quién es el número uno. Este es mi niño. Sí. Las batallas están aportes. Pero antes hay que explicarlo. La regla del torneo está tan olvides en las 14 catorias y las finales que nos están atuando. ¿A quién le importa la regla sobre el tema de acuerdo con el tema? Sí. Y ahora las palabras del condicionador de su nombre. Agradezco por esta presencia para hallar el rey de rey. En los duelos de hoy se buscará el maestro del fuego. Y hoy estoy dispuesto a alcanzar eso. Y yo espero enfrentar que te haya gustado. Y yo espero enfrentar que te haya gustado. Y yo espero que te haya gustado. De acuerdo damas y caballeros que va a mirar lo que quiera hacer. PINCHE, vos tan más pinche pro tengo wey. Hola Yugi. En el torneo trabajo a media jornada en la tienda de cartas. ¿Qué quieres hacer? Cogerte y puedes aguardar. No tenemos. Y vamos a salir. Y espero que les haya gustado. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado amigos. Como pueden ver vamos a empezar el torneo de Kaiba. Bueno el de Río. Y eso será ya en otro video. Espero que les haya gustado. Ya sabéis. Mi Twitter estarán aquí abajo en la descripción. Si no has visto los anteriores partidos. Como dije al principio. Estarán aquí abajo en la descripción. En una lista de reproducción. Sin nada por el momento. Y nos vemos en el próximo video. Chau.